Se ha celebrado un acto en el que todos los trabajadores que ayudaron durante los momentos más duros de la pandemia se han reunido en memoria de los fallecidos provocados por la COVID-19. Como ya sabéis, esta escultura es para recordar a todos los alicantinos que fallecieron a causa de la pandemia ocasionada por el COVID y también para rendir homenaje a todas esas personas que han estado en primera línea esforzándose día a día para ayudar a los demás y hacer que todo esto fuese más fácil y más llevadero. Los cuerpos de seguridad han querido agradecer a todos los que prestaron su ayuda. Desde la Policía Nacional queremos reconocer a todos los que con su esfuerzo y a pesar de las adversidades lograron que la sociedad española siguiera hacia adelante. Tienen la gratitud de todos los que estamos aquí. Muchos de ellos ya no están con nosotros. Su sacrificio es una muestra más de que los españoles somos personas justas y solidarias. Fuimos uno de los colectivos, junto a los sanitarios y los servicios esenciales que debían continuar desarrollando su función laboral, segundo a segundo, minuto a minuto, día tras día, en un entorno difícil. Además, representantes de los servicios esenciales también han querido ofrecer su pequeño homenaje. Miedo. Miedo fue el primer sentimiento al que me tuve que enfrentar. ¿Cómo combates tu miedo? Y el miedo de otros que se convierte en pánico y desconfianza, la primera batalla que tuvimos que librar contra el COVID fue nuestro propio miedo. En MIA estuvimos trabajando con los servicios sociales del ayuntamiento, asociaciones que estuvieron abiertas durante todo este tiempo y sobre todo a protección civil también, con protección civil. Es un honor para mí poder representar a mi empresa y a los supermercados en este homenaje a las víctimas del COVID, con la inauguración de este monumento en memoria de todos ellos y también de todos los que, como los supermercados, estuvimos abiertos para que los ciudadanos pudieran abastecerse. Un acto donde los que más sufrieron han podido expresarse y compartir su dolor y agradecimiento. Los médicos, que puntualmente y con toda la delicadeza del mundo nos dan un parte, por desgracia, cada día menos esperanzador. Y los enfermeros que robaban tiempo a su tiempo para mandar algún WhatsApp, hacer una conexión por videollamada, para que lo pudiéramos ver de la distancia. Podríamos ver y sentir el cariño con lo que lo estaban cuidando. Nunca, por muchos aplausos que les diéramos, podremos agradecer a todo el sector sanitario, médicos, enfermeras, celadores, personal de administración, su papel fundamental siempre, pero muy en especial durante la pandemia. El día 20 de marzo del año 2020, ingresé en este Hospital General de Alicante durante la primera ola del COVID-19 y regresé a mi casa 159 días después. Pasé 101 días en la UCI de este hospital, la mayoría de ellos en coma inducido. Todos ellos arropados por las autoridades políticas. Bueno, hoy estamos cumpliendo con una deuda no solo de recuerdo, sino además de gratitud. Recuerdo hacia todas las víctimas del COVID, todas las que hemos, durante todos estos dos años, las que todavía desgraciadamente se producen, el apoyo, el recuerdo a todos los subfamiliares y por otro lado el agradecimiento a todos aquellos que formaban parte de los servicios esenciales y de emergencias, los que estuvieron en primera línea, estuvieran en el sector que estuvieran, desde los sanitarios a los que tantas vidas debemos, a los abastecedores de alimentos, transportistas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías locales, protección civil, etc., 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 transporte, todo ese largo, etc., de personas que no bajaron la guardia en ningún momento, que estuvieron cuidando y poniendo por encima el interés de los demás, la seguridad y la salud de los demás por encima del suyo propio. El memorial que hoy inauguramos creo que es muy, muy significativo. Los artistas lo han explicado con detalle, ¿no? Esa boca que se descubre después de pasar el terror de la pandemia, ese bloque de mármol alicantino que significa la fortaleza que hemos sabido demostrar, trabajando todos juntos, y esa puerta a la esperanza. La simbología que tiene nos hizo por unanimidad acordar la elaboración de este memorial y hoy pues lo estamos abriendo en este emplazamiento que al final pues es tan simbólico como la propia escultura, ¿no? A las puertas del Hospital General Dr. Balmis, donde tanto drama se vivió y donde tanta vida se salvó. Ha sido un esfuerzo humano que sigue, ha sido un esfuerzo sanitario que sigue, ha sido un esfuerzo de los servicios sociales que siguen. Pero los protagonistas sin duda hoy, y ya para siempre serán, los que no están aquí para contarlo, los que no pudieron superarlo, los que ya nos hemos negado desde el día de hoy y desde siempre, y seguiremos negándonos cada vez que pasemos por aquí y recordemos esta extraordinaria escultura en nombre de todo el pueblo de Alicante, que esas lecciones gracias a ellos y en honor a ellos sean las lecciones que nosotros no podemos olvidar. Y así acababa, con flores blancas que simbolizan la pureza, para todos ellos, que permanecen en el recuerdo de todos nosotros.